Ese era un galpón donde trabajaba que en el 2008 yo me quemé en té. No perdió su vivienda en el incendio de abril pasado, pero sí sufrió algunos daños a raíz del fuego. Canaletas en mal estado y murallas que se desprendieron producto del calor. Son algunas de las cosas que hoy podrá reparar en su casa del sector del Vergel en el Cerro La Cruz. Nilda Saez es una de las beneficiarias con el subsidio de reparación 229 UF para arreglar su vivienda. Estoy feliz, estoy muy feliz y muy agradecida. Yo siempre tuve la certeza de que me iban a ayudar. En la oportunidad la ministra de vivienda realizó un balance a casi seis meses del enorme incendio. Cerca de 800 familias han iniciado el proceso de reconstrucción, un tercio del total de damnificados, aunque aún quedan cosas pendientes. Hoy día no hay nadie que tenga subsidio del Estado, que esté construyendo lugares inseguros o sin permiso municipal. Y a las personas que vivían en sitios inseguros les hemos brindado la oportunidad de poder adquirir una vivienda en otras partes. Tenemos un avance importante, tenemos una tarea, como les decía, tenemos el 27% de las familias damnificadas ya en proceso de reconstrucción definitiva. Pero lo que nos importa es que de aquí a diciembre el 100% de esas familias ya estén en este proceso. Pero para los vecinos afectados tras la tragedia las cifras no son tan positivas. Califican el proceso como lento y engorroso. Es lento, es lento y la gente está desesperada porque si tú te pones a pensar, aquí ya a la gente la están dejando abandonada. Yo de verdad que todavía no estoy conforme porque lo único que uno quiere es volver a su hogar, o sea, tener su espacio. Un proceso extenso y que podría concluir en al menos dos años más, cuando todos quienes resultaron damnificados tras el incendio estén ubicados en una vivienda segura que les permita dejar atrás esta triste etapa de sus vidas.